durututututu despierta chaval, ya has dormido bastante ¿eh? ¿que? ¿quien eres? escúchame asume los dos hechos tu padre está muerto se sacrificó para matar al hombre que te derrapó por si lo habías olvidado qué mi papá no si sus amigos están atentos y encuentran la bola de dragón pueden hacer que resucite pero ahora debemos ocuparnos de otros asuntos acabamos con raditz pero parece que dos amigos suyos vendrán a darnos problemas dentro de un año si eso es verdad creo que tu padre y yo no vamos a hacer suficiente para vencer a esos tipos necesitamos tu fuerza si la tuya tienes que aprender a luchar y defender la tierra oh por su intensivo de supervivencia de pero yo yo no sé me da bien luchar deja lloriquear cuando te ponga en forma tendrás fuerza para enfrentarte a lo que sea entendido entonces vas a entrenarme vale que tengo que hacer tienes que sobrevivir aquí por ti mismo sin disque acciones te doy seis meses si consigues sobrevivir ese tiempo te enseñaré a luchar chuta hasta luego oh no no ok ahora continuamos a Gohan busca comida a tu alrededor tengo hambre necesito comer hierba hierba no voy a hacer nada más que caminar a esta velocidad me da escalofríos la hierba chuta que llegó todo rajuño estoy completamente oh no no te creo la misma escena no te creo la misma escena ahora hay que correr no no F oh y ahora no sabe cómo bajar y ahora no sabe cómo bajar rena cuajo todavía no está muerto verdad ok super ataque cañón de as especial de pigro ya está disponible a medida que avance la historia oficial accederá a nuevos as super ataques si este mocoso mora aquí solo será eso en la vida un mocoso mire todo lo que se puede hacer hay mucho 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 hay demasiado demasiado demasiadas cosas si quieres carne de bestia será mejor que los animales que están aquí ¿하? ¿verdad? es como una 20 이나 20 21 23 23 24 Obtengo varios orbes. Me pregunto si podré matar ahí al dinosaurio. No, creo que no. Suena está de adorno. Lo doy, para arriba. Ok. ¿Qué diablos son esas cosas? Ahora mismo el chico está muy ocupado. Tendría que ganarme yo de esto. ¿Por dónde derrota a todos los enemigos de la zona? Ok, supongo que son como misiones de relleno. Ok. 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 Lo con este, después el último. ¡Gracias! 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 Lo único malo es que no podes cargar ki estando fuera, solamente podes volar. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a tomar un poco de estos Orbes. Lo voy con estos. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Listen! ¡Uf! ¡Oh! ¡E первая ruedafecture. Ok... Subo de nivel. ¡¿Qué demonios está pasando?! ¡Como esto siga así no habrá ninguna tierra que proteger! Es decir, si las personas han sido produciendo el espíritu de los Saiyajins, ¿verdad? ¿Es cierto? ¡Es el año pasado! F F por la luna Esa es maya Esa pelea estuvo difícil, casi me mata Y ni me imagino que el chico podría transformarse así ¿Será que tiene sangre salida allí? Parece que para transformarse necesita que haya luna llena y tener cola Debes hacerme de ella Ahora que esto está solucionado No tengo que entrenarte así que vuelve Oh Ya le corto la cola de inmediatamente Súper rápido Oh que buena escena Rango S Nada mal, nada mal Figuro deja a Son Gohan y te transcurres unos meses Aquí ya Gohan está un poco más Más salvaje Oh que hambre tengo No voy a tener hambre Si solo como fruta Ay Me vendría bien algo de carne Huele muy bien Ahora puede volar Ahora puede volar Ah no Ahora no puedo volar Deben Por eso No voy a buscar Tema Ya no bueno Y la piensa No voy a fumar No me voy a fumar No voy a fumar En otro lado No voy a fumar La misma técnica A ver Eso es gigantesco No, me equivoqué, botón Que me confondo con los botones de la switch Vamos de nuevo Dale, dale, dale Me va a salir el más grande en el anterior Oh Igual estoy viendo pescado Pescado trazo gigante, filete de pescado gigante Listo, tenemos carne, Zika Bien El pescado Oh, Yajirobe Disculpa ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Ah? Sí, cuanto más te miro, más me recuerda a Goku de niño Se nota que sois de familia Un momento, ¿eres su hijo o algo así? ¿Eh? Sí Me llamo Gohan Vale, yo soy Yajirobe Ah, Yajirobe No, Yajirobe nomás ¿Sabes? Goku y yo somos íntimos amigos desde hace mucho ¿Eh? Debe ser duro, eh Tener Picoro encima Te comprendo Te comprendo A mi vulva no me deja en paz No dejaba de decir que te habían secuestrado y que necesitaba ayuda o algo así En fin No me dejaba en paz ni un minuto Por eso estoy aquí Pero me permitió buscándote por todas partes Empezaba a preocuparme Estaba a punto de rendirme y volver a casa Menos mal que has encontrado Me has encontrado, eh Oh Supongo que Te está costando encontrar comida, ¿no? Sí Mira, esta carne es mía Así que no puedo dártela sin más Mejor te enseñaré a cazar Ah, a eso te refirías con lo de ayudar Bueno, sí Mira, chaval Si te llevo a casa, Picoro me matará Así que, eh, sí Te enseño a ser un gran cazador Te enseñaré a ser un gran cazador Cómo encontrar puntos de recolección Eso es lo que hay que hacer Rayo, no lo leí Muy bien, vamos a probar Haz lo que te diga y pronto se las hace un profesional Caza tres ciervos Mira, encontrarás ciervos cerca de los árboles frutales Yerube me dijo que debía abalanzarme sobre los ciervos De atrás para escaparlos Allá son las Ahí hay ciervos No lo he sé Le agregando las Te recordo que lo llevé a Benny Já se prende flee Zack Que acá se vean Benny Wow Bella forma de casar Vete a Yeroe, por acá Habla ¿Eh? ¿Así servirá? Ahora puedes apañártela solo ¿Eh? Sí, supongo Espera, ¿ya te vas? Sí, la verdad es que ahora estoy entrenando con Kami Si no vuelvo pronto, ese anciano verdoso se pondrá hecho una furia Así que sí, me voy Oh Ah, vale ¡Que te diviertas, maquetrefe! Este tipo es increíble Seguro que encontraré algo de comer, pero... Ojalá pudiera irme a casa Para el tutorial nomás Oh He obtenido los siguientes emblemas de alma Yai Yeroe Has obtenido al líder de comunidad de aventura Yai Yeroe Has desbloqueado un nuevo muro de comunidad Esta comunidad para activar la habilidad de comunidad que te servirán en tu aventura Desarrolla esta comunidad y si quieres conseguir más PSI key para tu aventura Oh, esto es bueno, va a mejorar Ok Han pasado varios meses desde que Gohan se encontró con Yai Yeroe Picoros, que entrenas solo, nota algo extraño ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me parece que los Saiyajin ya estén aquí, pero noto un poder increíble Iré a echar un vistazo ¡Oh! ¡Experiencia Picoro! Por avanzar la historia Si Goku no puede haber vuelto Ya No hay indicio de que hayan usado la bola de cagón Vamos a ir acá primero ¡Oh! Picoro Tenshinhan Picoro Ha Así que la energía de que he sentido provenía de ti Seguro que sabías que estaba cerca No está mal para un Latske como tú Eres un bocasas No creas que ahora me fío de ti Para mí sigues siendo un enemigo Si es necesario, te derrotaré aquí y ahora ¿Qué? ¿Crees que tienes probabilidades contra mí? Si me entrené con Kami Ha De verdad Me dijo que volviera a la superficie Y siquiera puliendo mi técnica peleando contra un rival más fuerte que yo Y no se me ocurre un enemigo mejor que tú Deja que te muestre lo fuerte que soy ahora Me parece bien Me vendrá bien distraerme ¿Qué seguiré el juego? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Eres mejor de lo que pensabas! ¡Al menos sabes esquivar las ráfagas de ki básicas! ¡Me parece que tu entrenamiento no ha sido en vano! ¡Escoria! ¡Cómo te atreves! ¡Escoria! Quizás ahora tengas ventaja, pero no por mucho tiempo. Lo que debes hacerte algún día. Hmm, me gustaría verlo. ¡Uh! Obtenido el siguiente emblema de alma. ¡Escoria! 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 ¡Hm! ¡Escoria! Ok. Ok, ¿está acá? ¡Ah! ¡Es Krillin! ¡Es lo que le hice al piso! ¡No te llevas con él! Ok. No me voy a cambiar. Personajes. Historia. Historia. Comunidad. Ok. Ahora puedo hablar con lo que raro se da. ¡Oye! ¡Vaya, Picoro! ¡Hola! Parece más fuerte de lo normal. Sí, he estado entrenando con Kami. Oye, ¿quieres ver lo que soy capaz? No parece muy seguro. Creo que esto no acabará bien para ti. ¿Qué culpa tengo yo? A ver. Ya me mató una vez el clan del demonio. Me dais bastante miedo. Hmm. ¡Qué patético! Tengo que quitarte ese miedo a golpes. ¡Atácame! ¡Mirme! ¡Claro! ¡Mirme! ¡Uuuh! Youtube. De hecho, hubo una vez que han hecho celos. Bueno. En los últimos años. En los últimos años. ¡Tri. ¡Sé! ¡Está! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, supongo que sí. Parece que estás entrenando bien. Eso sí, creo que lo tengo controlado. Si no quieres volver a morir, debes entrenar. Qué cruel. Si lo haces, quizás seas algo más que un esturbo para mí. ¿Eh? Te vas a enterar. Soy alumno del gran Westkor Roshi, como Goku. Eso significa que seré cada vez más fuerte. Ya lo verás. Ok. Le he agregado. Y faltaría... Uno. ¡Oh, Yamcha! ¿Picoro? ¿Picoro? Así que la energía que has sentido provenía de ti, ¿eh? Ah, sí. Crillin dijo que ahora estás de no escaparte. Perfecto. Entonces me parece que puedes echarme una mano. Deja que practique un movimiento contigo. ¿Nani? ¿Quieres retratarte a mí? Eres más tonto de lo que pareces. Eh, bueno. Gracias a Kami. Estás ante el nuevo y mejorado, Yamcha. Ha, ¿de verdad? Si Kami dice que ahora debo luchar contra alguien más fuerte que yo. Y creo que ahora mismo incluso podrá derrotarte. No pienso quedar otra vez a la sombra de Goku. Pregunte, amigo. ¿Por qué te espero en combate, verdad? Muy bien. Pero no me eches la culpa si mueres. No, pobre Yamcha. ¡No! ¡Zahora, sí! ¡MUy! ¡MUy! ¡Tiene razón! ¡No! ¡Bjá! ¡No! ¿Dónde está esto? ¡No, no te digas eso! ¡Suscríbete al canal! ¿Está contado o no más? ¡No! Nada mal. Rango S. ¿Qué pasa? Debería ser capaz de hacerlo mejor. No, eres muy listo, ¿eh? ¿Crees que iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú entrenabas? Es claro, cuando quieras. Pero no bastará para que me derrotes. Vaya, quizás tengas razón. No te sientas tan mal. ¿Sigues vivo o no? ¡Eso ya es algo! Pero tendrás que empezar a entrenar de otra forma. ¡Venga ya! No te precipites. Sé que estoy preparado. Team Z. Ok. Ir a comprobar cómo está el mocoso. Espero que sea más fuerte que la última vez que lo vi. Emblemas de armas recibidas. ¡Vaya, qué impresionante lo es! ¡Vaya, qué impresionante lo de! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué impresionante lo de! Y todo. Recompensas de la historia. ¿Qué pasó? Segundo que dos poderosos Saiyajin llegan a la Tierra en un plazo de un año, luego Guerrero empiezan a prepararse para el arduo combate que les espera. Antes de tanto, con el propósito de empezar a entrenar con Kaito, con Kaito y Sama, Son Goku continuará con su extenuante viaje por la Vía Serpiente. O sea, lo que le pareció una eternidad, por fin llegó a su destino. Vaya, esto es muy duro. A este paso voy a tardar más de un año en llegar hasta Kaito. ¿Eh? Esta es la cola. Sí, lo conseguí. He llegado al final. Eh, un momento. Aquí no hay nada. Oh. ¿Qué es esa cosa redonda? Seguro que ahí está Kayo. Genial. Se no cabe duda. Hasta veo una casa. Oh. Si Kayito vive aquí, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Quién eres? Eh, ¿sabes que es una vaca sin patas? Una albóndica gigante. ¿Eh? Bueno, quizás estás asombrado y no me has oído. No tienes remedio. Veamos si esto te hace gracia. Hola, dígame. Eh, no oigo nada. Parece que mi teléfono está afónico. Ja, ja. Es buenísimo. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces aquí? Eh, espera que me entrenases. ¿Entrenarte? Fuera de aquí. No puedo entrenar a alguien sin sentir el humor. Vamos, Kayo. Te lo suplico. Te lo suplico. Bueno, supongo que botquea. Pero tendría que pasar una... Tendrías que pasar una prueba. Si lo voy a hacer reír a un maestro de la comedia como yo, Tendrías que la haré. ¡Sharé de... Warawacete mío! ¿Eh? Un momento. ¿Quieres que te cuente un chiste? Mmm... Mmm... Oh, una vaca sin patas. Es una albóndica gigante. ¿Qué es la fruta más divertida? La naranja, ja, ja. Parece que mi teléfono está afónico. Creo que ese... Me la repetió. ¡Qué es la fruta más divertida! ¿Todo serio? La naranja, ja, ja. ¡Eh! ¡Te has reído! ¡Lo he visto! Bueno, eres bueno. Lo reconozco. ¡Oh! Has obtenido alguien... Los siguientes emblemas de alma. Has obtenido el líder de comunidad de entrenamiento, Kayo. Y has desbloqueado un nuevo muro de la comunidad. En esta comunidad, podrás activar la habilidad de la comunidad que aumenta la experiencia y la defensa. Entre cada uno de los defectos. ¡Oh! Y un montón de emblemas. Demasiados. Te contaré un chiste insuperable. No, estoy harto del chiste. He venido a entrenar. ¿Ha venido a entrenar? Vale. Haberlo dicho antes. Tendré que ponerte a prueba. Necesito saber cuál es tu nivel. Genial. ¡Hagámoslo! ¿Pero quién es este tipo? Muy bien. Tendré que la haré. Pensé que sí que tiene lo que hace falta. Quizás sea capaz de hacer el Kayoken. Incluso podrá aprender mi mejor técnica. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo!